Carta Apostólica Patris Corde Corazón de Padre del Papa Francisco Con motivo del 150 aniversario de la Declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal 2. Padre en la Ternura José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2.52 Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. José 11.3.4 Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Salmo 103.13 En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145.9 La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. Romanos 4.18 A través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga, Para que no me engría tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la aparte de mí y Él me ha dicho, Te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. 2 Corintio 12.7-9 Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. 3 Corintio 13.8 Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Lucas 15.1-32 También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Oración del Papa Francisco tomada de la Carta Apostólica dedicada a San José Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Ahora vamos a rezar las letanías de San José. Con ellas ganamos indulgencias. Recordemos que para obtener la indulgencia plenaria se deberán cumplir las condiciones prescritas por la Iglesia para tal efecto. confesión sacramental, comunión eucarística y rezar por las intenciones del Santo Padre. Rezamos las letanías de San José pidiendo por las intenciones del Papa Francisco y por las personas que sufren persecución a causa de ser cristianos para que encuentren alivio. Letanías de San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justo, ruega por nosotros José Casto, ruega por nosotros José Prudente, ruega por nosotros José Fuerte, ruega por nosotros José Obediente, ruega por nosotros José Fiel, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obreros, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros Sostén de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Desdichados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Lo nombró Administrador de su casa Y Señor de todas sus posesiones Oración Oh Dios, que con inefable providencia Te dignaste elegir a San José Para esposo de tu Santísima Madre Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo Ya que lo veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en la tierra Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en la tierra